Somos humanos animales, trabajando un rufano A veces, vamos a latir, vamos a latir El restaurante nunca se apaga Porque siempre aprendes, aprendes el riesgo Se mata las latirias, y se trata el mismo Muaaaah El pulso de la rima Me toca a mí y ahora es como al suelo Porque sé que encontré más terreno Bajo los árboles, esos raíces, los bichos Debe serme, volveré a lo mismo Ni los pies, ni la muerte, ni las cocos Los temblores Los solas de época que yo no pueda estar Apaga la inyección, el silencio es su ausencia Despierta Ruido, 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 ruido Poco la jurada, solo la corporación Mi tremenda veo Tengo desgracia de mi grana Selejamos que se ruego un día Tengo un descanso de la mañana Me tomo las malas, negras puertas Tengo una cajada, una muerte para pasar Después la Moraz, el veneno Vamos a darme las malas Rom- � arendecision Camino, Viel, sigo caminando Y me pregunto dónde llegaré A día si me hay caso y no hago caso Dos olas mayores capas quyere sin descanso Que danse de mi grana el respeto Para tu Dennis me da una bruna Rozo lo que la diga lo del gran querer Haciendo ruido, haciendo ruido, haciendo ruido Sufido mi ruido ya de casa, mi pataña que queda aquí en el presente Queremos ver con el aire, mami, que te arrimo mi verdadero ¡Nosviega tu patro! Sufido mi ruido ya de casa Queremos ver con el aire, mami, que te arrimo mi verdadero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!